¿Dónde está ese pueblo del Señor que nunca se da por vencido? Ese pueblo victorioso Jesús, si tú eres ese victorioso, quiero que le des al Señor un grito de júbilo. ¡Vamos juntas! No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, te amamos, no nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas, nos amas. Dios, como lluvia tu amor, cae sobre la creación, en respuesta te adoramos. Salvo, más salvo, Jesús, por siempre, exaltado tú serás, exaltado tú serás, si lo olvidamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte, cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor. No nos callaremos, no, no nos callaremos, no, no nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, te amamos. No nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas, nos amas. Dios, como lluvia tu amor, cae sobre la creación, en respuesta, en respuesta, te adoramos, adoramos. Salvo, más salvo, Jesús, por siempre, exaltado tú serás, exaltado tú serás, y lo olvidamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte, cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor. No nos callaremos, no, no nos callaremos, no, no me avergonzaré, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, y no nos callaremos. Redimido soy, redimido soy, redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, y no nos callaremos. No me avergonzaré, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, y no nos callaremos. Redimido soy, redimido soy, redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, y no nos callaremos. No nos callaremos, no, no nos callaremos. No nos callaremos, no, no nos callaremos. No nos callaremos, no.